Hoy vamos a ver cómo hacer asientos contables con IVA y hablaremos del IVA Crédito Fiscal y del IVA Débito Fiscal y cómo se hace la liquidación mensual del IVA. El IVA son las iniciales del impuesto al valor agregado. Es un impuesto que cobra el Estado cada vez que se realiza una transacción comercial de venta de bienes y o servicios. En Argentina se cobra a través de un agente recaudador llamado FIP y es uno de los impuestos que mayor recaudación aporta al Estado Nacional. El valor de dicho impuesto es un porcentaje con respecto al valor bruto del bien y que en Argentina tiene tres alicuotas distintas dependiendo del rubro en que se lo aplique. Los mismos son el 21% que es el que tiene la mayoría de los bienes y servicios. Luego está el 27% como por ejemplo en telecomunicaciones. También hay otra alicuota que puede ser del 10,5% como por ejemplo en frutas, verduras, electrónicos, entre otros. Y por último hay actividades que están exentas del pago del IVA como por ejemplo la leche, los viajes en taxis, los servicios de cultos, de actividades religiosas, entre otros. El tipo de factura a emitir en cada caso dependerá de la situación fiscal de cada parte de interviniente. Primero tenemos la factura a que se hace de responsable inscripto a responsable inscripto y es la única que discrimina IVA y que es el caso que nos convoca en este video. Luego tenemos la factura B que es de responsable inscripto a consumidor final o monotributista y que tiene el valor del IVA incluido en la factura. Por último también tenemos la factura C que va o la emite un monotributista o exento a todo tipo de destinatario y también tiene el IVA incluido. Las facturas A entonces son las únicas que discriminan el IVA, es decir que por un lado se va a registrar el precio bruto del bien, o sea es decir que no tiene IVA. Por otro lado se va a anotar el valor del IVA dependiendo el porcentual que vimos recién y por otro lado va a estar el precio neto, es decir el precio que va a tener el precio bruto más el IVA. Bueno, ahora vamos a ver cómo se registra contablemente la liquidación del IVA y en este primer ejemplo vamos a ver qué sucede o cómo se registra cuando la liquidación mensual del IVA nos da un saldo a favor. Después vamos a ver más adelante qué sucede cuando la liquidación mensual del IVA me da un saldo a pagar. Entonces en esta primera parte vamos a empezar a registrar contablemente las operaciones comerciales. El primero de febrero se compran mercaderías por 2.000 pesos más IVA en efectivo. Entonces registramos el ingreso de las mercaderías como activo más y por eso lo ponemos en el debe. Bien, después vamos a registrar el IVA porque siempre que nosotros compramos un bien, ya sea mercaderías o como vamos a ver que el 4 de febrero compramos una camioneta o un equipo de PC o muebles y útiles o mobiliarios o instalaciones. O sea, siempre que estemos comprando un bien y que lo estemos comprando con IVA, primero se registra el valor del bien y después vamos a registrar el IVA crédito fiscal. O sea que nosotros al estar comprando con IVA, la cuenta que vamos a utilizar es IVA crédito fiscal. ¿Cómo se calcula el valor del IVA? Bueno, vamos a multiplicar el valor del bien por 0,21. Esto es porque es el 21% y 21 dividido 100 me da 0,21. Entonces le sacamos el 21% al valor, entonces nos da que es 420 pesos. Entonces nosotros en total vamos a tener que estar pagando a la persona que nos vendió esas mercaderías. Bien, es activo menos porque tenemos menos dinero, tenemos menos caja ahora en nuestra empresa por haber pagado esas mercaderías y los activos que restan siempre van en el haber. Tenemos un video donde explicamos estas variaciones patrimoniales y arriba a la derecha les vamos a dejar el enlace por si también les interesa verlo. Después el 4 de febrero dice que compramos una camioneta, o sea un rodados, bien, que vale 17 mil pesos más IVA, bien, de nuevo como dijimos recién, o sea compremos cualquier cosa que compremos y la estemos comprando con IVA, bien, vamos a utilizar IVA crédito fiscal. Sacamos entonces el 21% del bien, que en este caso es 3.750, bien, y como la deudamos de palabra, la cuenta que se utiliza es acreedores varios, es una cuenta de pasivo. Recordemos que cuando nosotros compramos mercaderías y las quedamos debiendo de palabra se utiliza la cuenta proveedores, pero si compramos cualquier otra cosa que no sean mercaderías, bien, y las quedamos adeudando de palabra, bien, se utiliza la cuenta acreedores varios. Y si esa deuda está documentada con un pagaré, se utiliza la cuenta documentos a pagar. No está además a veces recordar algunas cuentas contables, sobre todo para los que recién se están iniciando en la contabilidad y a veces les cuesta recordar algunas cuentas. Entonces, nosotros a esta persona le vamos a estar debiendo 20.570 pesos, bien, que es la sumatoria, obviamente, del bien más el IVA. Luego, el 6 de febrero, bien, dice que vendemos mercaderías por 5.000 pesos, bien, acá vamos a corregir una pequeña cosita. Entonces, nosotros vendemos mercaderías y cobramos en efectivo, es decir, que nosotros vamos a recibir, nos va a entrar dinero en efectivo a la empresa. Ahora vamos a poner el valor y ahora vamos a ver cuánto es y nosotros vamos a estar recibiendo ese dinero por la venta que realizamos en las mercaderías. Y siempre que realizamos venta con IVA, vamos a utilizar la cuenta IVA débito fiscal. Las ventas son resultados positivos que aumentan, bien, estoy aumentando mis ganancias y la cuenta IVA débito fiscal es una cuenta de pasivo porque es como que yo todavía le estoy debiendo al Estado pagar ese IVA que compré por la venta. Por eso sería un pasivo, entonces yo vendí por 5.000 pesos, calculamos el IVA, el 21% de esos 5.000 pesos, que son 1.050, es decir, que a mí me van a estar pagando 6.050 pesos. O sea, me están pagando el valor de las ventas y me están pagando por el otro lado el IVA. Luego, recordemos siempre que se hace un asiento de ventas, bien, siempre es necesario registrar el costo de mercaderías vendidas. En este caso yo ya lo doy como dato para registrarlo, pero si lo tuvieran que calcular, bueno, siempre hay que registrar ese costo de mercaderías vendidas. También en nuestro canal de YouTube tenemos un video donde explicamos los distintos métodos que tenemos de costo de mercaderías vendidas, por ejemplo, el PEPS, el WEPS, el PPP, entre otros. Así que también arriba a la derecha le estamos dejando el enlace de ese video para que puedan también chequearlo si así lo necesitan. Y así la empresa, bueno, va a estar constantemente durante todo el mes. Acá pongo poquitos ejemplos para no hacer tan largo el video, bien, pero todo el mes va a estar comprando y vendiendo con IVA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir registrando, por un lado, todos los IVA créditos fiscales que tenemos de todas las compras que hayamos hecho. Entonces, en este caso vamos a tener los 420 del 1 de febrero y los 3570, bien, del 4 de febrero. Pero tendríamos que seguir así anotando todos los IVA créditos fiscales que hayamos tenido. Una vez que los tenemos todos, los sumamos y lo mismo vamos a hacer con los IVA débitos, o sea, los IVA de todas las ventas que nosotros hicimos. O sea, en este caso hicimos una sola venta, bien, y tenemos que nuestro IVA débito fiscal fue de 1.050. Entonces, una vez que tenemos este registrado o sumado a esto, bien, siempre y absolutamente siempre que se dé esta situación que el IVA crédito fiscal sea mayor al IVA débito fiscal, o sea, los IVA compras sean mayores a los IVA de las ventas, bien, vamos a utilizar una cuenta que se llama IVA a favor, bien, y va a salir de restar, siempre vamos a estar restando, bien, el IVA crédito menos el IVA débito fiscal. Bien, en este caso vamos a hacer 3.990 menos 1.050, o sea que 2.940 va a ser el saldo que tenemos nosotros de IVA a favor. Entonces, cuando se hace la liquidación del IVA, o sea, a fin de mes, en este caso el 28 de febrero, bien, vamos a invertir y vamos a cambiar de ubicación donde teníamos los IVA, o sea, fíjense que nosotros los IVA débitos fiscales, bien, los teníamos en el haber, me voy a subir un poquito para que vean, o sea, los IVA débitos fiscales, siempre lo teníamos en el haber, en este caso, y únicamente, únicamente, repito para que quede claro, cuando hacemos la liquidación del IVA, lo vamos a pasar al debe, entonces vamos a poner IVA débito fiscal, se me taparon un poquito los dedos recién, y nosotros de IVA débitos fiscales teníamos 1.050, o sea, la sumatoria de todos los IVA débitos fiscales que teníamos. Bien, vamos a dejar un renglóncito en el medio, ahora vamos a ver qué vamos a poner ahí, y en el haber, vamos a poner los IVA créditos fiscales. Bien, con la misma lógica, fíjense que nosotros los IVA créditos fiscales los teníamos en el debe, cuando únicamente, cuando hacemos la liquidación del IVA, lo vamos a poner en el haber, y vamos a poner el total de todos los IVA créditos fiscales, en este caso, 3.990. Como en este caso, tengo saldo a favor de IVA, bien, el saldo a favor de IVA, vamos a agregarlo acá, va a ser un activo que aumenta, y como es un activo que aumenta, bien, lo vamos a poner en el debe, y vamos a poner el valor que encontramos recién de la diferencia, o sea, de la resta que hicimos, bien, entre el IVA crédito y el IVA débito, en este caso, 2.940 pesos, y entonces ahí tenemos, ya como registramos, bien, el saldo a favor del IVA. Continuamos, y ahora vamos a ver el caso de que la liquidación mensual del IVA nos dé un saldo a pagar. Entonces, vamos a registrar, entonces, la compra de mercaderías del 1 de febrero, por 8.000 pesos, bien, y como veíamos también en el caso anterior, no importa que dé saldo a pagar o saldo a favor, bien, siempre que se hace una compra de mercaderías, o de cualquier otro bien, no hace falta que sean mercaderías, bien, se utiliza la cuenta IVA créditos fiscales, en este caso son 8.000, ya vimos en el ejemplo anterior como se calculaba el 21%, bien, tenemos 1.680, y como lo adeudamos de palabra, utilizamos la cuenta proveedores, bien, pasivo MAC, porque es una deuda, están aumentando nuestras deudas, es decir, que yo estoy debiendo 2.680 pesos, en este caso es los 8.000 de las mercaderías, y los 1.680 pesos de el IVA, bien, el 4 de febrero, bien, esperen que lo anotamos en fecha, estamos comprando un aire acondicionado, o sea, instalaciones, bien, también tenemos un video donde explicamos las cuentas contables, para que se sepan cuándo se utiliza cada una, también le estamos dejando arriba a la derecha, para que puedan acceder también si lo desean, en este caso, este aire acondicionado vale 4.000, y de nuevo, como estamos comprando con IVA, es IVA crédito fiscal, sacamos el 21% del IVA, y lo pagamos en efectivo, entonces a caja, activo menos, y en este caso 4.840 pesos. En este caso, ya voy un poquito más rápido, porque ya la explicación más grande lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, con el saldo a favor, entonces el 6 de febrero, se venden mercaderías, y cobramos en efectivo, por 15.000 pesos, entonces ya sabemos que vamos a estar cobrando en efectivo, pero todavía el valor no lo ponemos, porque, este, no sabemos bien cuánto es, porque primero tenemos que registrar las ventas, bien, que fueron de 15.000 pesos, y siempre que se que vendamos con IVA, absolutamente, absolutamente siempre que vendamos con IVA, usamos la cuenta IVA débito fiscal, vamos a calcular el 21% de 15.000, que son 3.150, bien, es decir, que ahora sí yo sé cuánto voy a cobrar, a mí me van a estar pagando 18.150 pesos, los 15.000 de las mercaderías que vendí, y en los 3.150 pesos del IVA, como en el caso anterior, bien, es necesario siempre que se registre una venta, registrar el costo de mercaderías vendidas, para poder dar de baja, y poder dar salida, a esas mercaderías, salida contablemente a esas mercaderías que vendimos, bien, por eso es mercaderías de activo menos, porque acá en la venta, lo que hicimos fue registrar que vendimos y cómo cobramos, pero nunca estuvimos informando contablemente, que estas mercaderías ya no están mal, que se las llevó el cliente, entonces por ese motivo, se hace, bien, el asiento de costo de mercaderías vendidas, y el costo de mercaderías vendidas, había sido de 8.000 pesos, bien, entonces, como en el ejemplo anterior, y como en el caso anterior, lo que vamos a hacer, vamos a sumar, acá hice solo 3 asientos, para hacer más corto el video, pero durante todo el mes, seguramente vamos a seguir comprando y vendiendo, entonces vamos a sumar, todos los IVA, créditos fiscales que tenemos, 1.680 y 840, bien, y vamos a ir sumando, todos los IVA débitos fiscales, que tengamos, en este caso es uno solo, son 3.150, 1.580, entonces, como hicimos recién, vamos a invertir, los IVA, entonces los IVA débitos fiscales, que estaban, en el, en el haber, los vamos a poner, en el debe, en este caso son, 3.150, vamos a dejar, el renglón en el medio, para poner, la situación de IVA, en el, vamos a poner en el haber, los IVA crédito fiscal, como activo menos, ven que corrijo acá, para que quede prolijito, muy bien, que son 2.520, entonces, como en este caso, el IVA crédito fiscal, fue más grande, que el IVA débito fiscal, perdón, en este caso, el IVA débito fiscal, fue más grande, que el IVA crédito fiscal, bien, vamos a usar, una cuenta que se va a llamar, IVA a pagar, y que va a ser de, pasivo más, bien, entonces, vamos a restar siempre, el más grande, con el más chico, entonces, como en este caso, el IVA débito fiscal, es más grande, vamos a hacer, 3.150 menos, 2.520, esa diferencia, esos 630 pesos, que nos dio, vamos a ponerlo negrito, y un poquito más grande, quizás, para que se pueda ver, esos 630 pesos, que me dio, son, es el IVA, a pagar, entonces, lo vamos a poner, como es IVA pagar, todas las cuentas, que digan a pagar, son cuentas de pasivo, entonces, IVA a pagar, es una cuenta de pasivo más, y como todas las cuentas de pasivo más, van en el haber, entonces, ahí, terminamos, de registrar, la situación, de que, el saldo, de la liquidación mensual, el IVA, nos dé, a pagar, llegamos así, al final de este video, te agradecemos, por habernos, elegido, y haber llegado, hasta el final, si te gustó, te pedimos, por favor, que le des like, al mismo, pongas, un comentario positivo, debajo, y lo compartas, y te suscribas, a nuestro canal, de YouTube, todo eso, para nosotros, es muy valioso, ya que nos permite crecer, y así, podamos seguir haciendo, más videos educativos, para todos ustedes, somos Ensamble Ideas, podrás encontrarnos, en nuestro blog educativo, ensambleideas.com, y también, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y Twitter, así que, te damos gracias nuevamente, por habernos elegido, y esperamos nuevamente, encontrarte en algún otro video, de los que hacemos, para todos ustedes.